mira que hermosa promesa nos da la segunda epistola de timoteo 1 7 porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio y todo esto es para enfrentar la vida último punto de la lección pero no menos importante es la relación entre la fe y las curaciones o milagros cuando leemos en la biblia acerca de los milagros de jesús observaremos que en muchas ocasiones la fe fue la antesala del mismo pero en muchos otros no ni siquiera se la nombró o como en aquel episodio con sus discípulos en el cual no pudieron curar a un muchacho lunático y jesús les dijo que había sido por su poca fe volvemos a la pregunta es la fe necesaria en el hombre la respuesta es sí sin lugar a dudas pero esto mi querido amigo no condiciona a dios a que responda como el hombre quiere la fe no siempre es un componente vital para que dios actúe dios es el que cura sana o resuelve tus problemas y no mi medida de fe aunque es necesario insisto desarrollarla esto se trata de misericordia y no de un negocio sabemos que esto no se trata de méritos y lo sabemos en cuanto a las obras y eso está claro pero lamentablemente podemos llegar a convencernos de que hay mérito en mi fe paradójico cierto pero real como hemos observado en la vida hay muchas personas que ni siquiera invocan a dios o niegan su existencia y dios interviene en su vida las ayuda y las bendice y hay muchas otras con una fe realmente notoria extraordinaria pero no vemos que dios resuelva su problema bien querido amigo así funciona la gracia y la misericordia de nuestro padre y esto debe conducirnos a ser cuidadosos con otros y no pensar que las pruebas y dificultades que una persona padece son culpa de ella misma por algún error cometido hay veces que charlo con cristianos y por su manera de expresarse ante una situación así buscan todavía la responsabilidad en quien está padeciendo la injusticia en lugar de saber fehacientemente que en esta vida dios dijo que seremos constantemente probados al contrario la alarma debería estar en alguna persona que nunca cree que su fe está siendo probada finalmente vale la pena tener fe en dios claro que sí no lo dudes redunda en salud en bienestar en una buena mente en un buen cuerpo esa fe condiciona a dios no mi amigo dios es dios él no necesita de fe somos vos y yo quienes necesitamos desarrollarla pero él siempre intercede y actúa pensando en nuestra salvación siempre la bondad y la misericordia de dios estarán a merced de cada uno de nosotros y acá encontramos la seguridad la paz y la tranquilidad en nuestra vida y les leo la promesa de isaías 26 3 finalizando tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado la bondad de dios y su misericordia son nuestra garantía mientras estemos y sigamos por este paso tenebroso aquí por la tierra es mi deseo y mi oración